Buenas gente, sean bienvenidos a este, bueno, video random, en el cual estaremos probando Revite Witch, y nada, es un jueguito de Jokstar, Jokstar es los de Azulein, los de Arknife, la chaponés que juego a día de hoy, sobre todo Arknife, que es mi favorito y con diferencia, así que nada, le tengo bastantes ganas, la verdad, y, 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 no sé si alcancé a ver bien porque cargó muy rápido, pero juraría que alcancé a ver el logo de SNK, yo ahí lo dejo. Vamos a darle a entrar, vamos a usar una cuenta sin enlazar, porque no sé si se puede hacer en... Red Roll, y si se puede hacer pues lo terminaré haciendo, algún personaje que me guste y ya está. Si algo tiene Jokstar es que puedes jugar con el personaje que se te dé la gana en todos sus juegos, así que agarraría la mejor waifu y ya está, es ok. Píxelar, eh. Píxelar, y no está nada mal. Hey, wake up. Hey, listen. A ver qué tal se mueve. Y bueno, a ver, ya acá por hablar algo, he estado buscando gachaponés que jugar, porque Guardian Tales ya lo dejé completamente, me terminó aburriendo, es lo que hay. No puedo subir ahí, no. Y el Fategoat me está volviendo a empezar a aburrir, es lo que hay. También es verdad que perdí bastante interés en Fategoat desde que perdí la cuenta, pero en la primera cuenta. Pero bueno, que ando buscando algo que rellene mi nula existencia, la verdad. Es que es pixelar con 3D, me encanta. Soy muy fan de este tipo de juegos, me la paso súper bien. Eso sí, me faltó más movimiento en la ropa del personaje y del bastón, que como que se mueve muy izquierda-derecha, no sé si me hago entender. Aunque bueno, supongo que será... Cuestión del personaje, ¿no? O sea, los chinos no son tontos, evidentemente. Me imagino que un personaje UR o SR, pues, tendrá infinitas mejores animaciones que es este personaje, ¿no? Que a lo mejor este personaje, qué sé yo, es raro o épico a lo mucho. Y pues bastante bonito está, ¿eh? Es pixelar, no tan currado, pero está bien. Vale, sistema de batalla. Esto es lo que va a definir que juegue esto, que juegue feita. Prácticamente, bueno, lo que va a definir, lo que va a decir. Vale. Esto vamos a sacar. Vamos recargando energía, vale. Típico sistema RPG en tiempo real, es lo que hay. No está mal, la verdad. O sea, el Princess Connect me entretuvo bastante durante su primer año. Y eso que era automático, así que imagínense. Todo depende de si va a ser demasiado cutre como para que solo sea un spam de habilidades. O si vamos a poder, bueno, qué sé yo, digamos que un personaje tenga un antimagia o cosas así. Y entonces, dándole justo en el momento exacto, a lo mejor le jodas todo el set de movimientos al boss, no sé. Cosas así. O sea, si es así, vamos, dejo Fate, pero ya. Vale, peleita. Mira, como que acá, en esta animación de ahorita, sí que está mejor animada, ¿eh? Vale. Usamos energía normal para obtener la energía del caos. Pues, pues, pongamos acá. Y usamos el gate. No me jodas. De verdad, o sea, si me estás diciendo que le tengo que poner atención a esto o al Fate, porque ninguno de los dos tiene automático. Es que voy a jugar esto. Uy, uy, casi me da. Menos mal, le di a los escudos, no sé ni cómo. ¿Por qué la canción se petó así de golpe? ¿Me acabas de llamar Master? O sea, ¿de verdad quieres que deje Fate? Ah. Pues ahora no me vale tanto pito, ¿eh? Vale, el single vamos a tirar de esto, aunque supongo que tendrán resistencias mágicas y demás, ¿no? 359. Vamos a parar con la física. 339, vale. Vamos a ir stuneando. Vamos a ir stuneando otra vez. Tengo que estar muy pendiente de la vida, es momento de curar. Vamos acá. Vamos a curar otra vez, estamos mal. Acá, otra acá. Tiramos de esto y empezamos. Empieza la fiesta. Vale. Ah, mientras está haciendo una acción, no puedo. Ok. Claro, de nada me sirve stunearlo realmente si no estoy consiguiendo stacks. Vamos a curarnos acá, vamos a tirar de esto. Vale, estoy entendiéndolo. Pues me está gustando muchísimo, ¿eh? No, qué broma, ¿eh? Magia. Has run out. Ah. Hizo una explosion. Vale, summon. Y ahora sí, supongo que será. Puedo escoger el que yo quiera. Sí, ¿no? O es uno de estos. Ah, vale, sí, es uno de estos. Estoy leyendo yo mal. Vale, el juego me está intentando decir que vaya por un healer. O sea, sí puedo, ¿no? A ver, ¿cuál sale? Me asusté. Yurugu. Raro. Raro. SR. Crush. Lulia. Hospida. Ok. SSR. No sé si estás muy difícil de conseguir o qué, pero... No me jodas. Que tengo 100 tiradas gratis para que... Escoja prácticamente el SSR que yo quiera. A ver, es que la gracia sería ir por un UR, ¿no? Porque si me estás diciendo que puedo sacar un UR de acá... Voy a ir por un UR. Sinceramente, aunque yo haya sacado dos SSR, es un súper raro. Vale, me voy a quedar con esta tirada. Porque, bueno, podría intentar sacar incluso otro SSR, pero es que está el UR que me interesa, que es el de las escudos, que está bastante bien y es que reduce la defensa de los enemigos. Es que es absurdo. Y tenemos este personaje SSR, que me salió que es mago, de una vez, para que los dos vayan en combo. Es que, o sea, yo creo que este combo es muy bueno el que tengo acá, entonces no sé. Bien, gente, he estado jugando alrededor de orilla y media, dos horas, mientras jugaba LOL, todo hay que decirlo, porque efectivamente el juego tiene un modo automático. Eso sí, si es la primera vez que haces un mapa, te tienes que ir moviendo. Ahorita, bueno, ahorita lo mostraré. Pero eso, que tiene un modo automático. Y prácticamente mi conclusión en estas dos orillas de más es que es un Princess Connect mejorado. Porque trae prácticamente mecánicas de Arknife y de Azur Lane. El equipo que estoy usando es Aphalen. Estoy usando Mayuel. Y estoy usando a Sinetia. Prácticamente esta es una Miyako. Un personaje que se mete autoescudos, va reduciendo la defensa mágica a los enemigos. Este es mi daño. Y este es un healer. Prácticamente. Es una composición que, evidentemente, al igual que en Princess Connect, si tirabas mucho de healers, pues baja bastante el DPS. Pero es prácticamente inmortal para farmear y demás. Supongo y asumo que contraboces, evidentemente, sufrirá esto en automático. Y ya tendré que jugarlo en manual. Pero, pues, es que es normal, ¿vale? Eso también pasa en Princess Connect. O sea que, normal. El caso es, y a lo que iba, ¿Por qué es un Arknife bueno? Prácticamente si vamos a... El dock. Bueno, es que yo llamo el dock. Nos vamos acá. La ascensión es prácticamente como en Arknife. Hay que farmear... X materiales. Va subiendo a Elite 1, Elite 2, bla, 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 bla. Y la evolución es, literalmente, la misma cosa que las pasivas en Arknife. Cuando le pones una copia o le pones las cuatro... Se me olvidó cómo se llaman estas cosas. Bueno, los cuatro charts de la determinada clase en... Dependiendo del arquetipo. Bueno, del arquetipo del tipo de personaje. En este caso sería UR, pero eso. Prácticamente son eso. Pasivas ahí. La evolución. Tres estrellitas. La ascensión son cuatro. Todo esto se farmea tranquilamente. Te vas acá a Aventura, si no recuerdo mal, ¿verdad? Así. Dream World. Y acá está. O sea, material de ascensiones. Coges las clases exactamente igual que en Arknife. Y ya está, vas farmeando. El maná acá también se puede farmear. Estas cositas. O sea, es súper fit-to-play friendly. Que es lo que se esperaba de... De un juego de Jogstar, ¿no? La base es... Literalmente... Una copia de... La base del Arknife. Y nos vamos acá al árbol. Prácticamente, como ven, va subgradeando las alas. Ya está. Vas que... Quiero desbloquear esto. Necesito esto al 2. Quiero gradear esto. Necesito no sé qué al 2. Y acá ya está. Y simplemente es ir consiguiendo cositas. Vas mejorando la base. La casa es la de Azur Lane prácticamente. Asumo que habrá un piso 2. Es con exactamente el mismo sistema que le comporta, les da energía, les da la íntima siesta de toda la vida. Vamos. Literalmente copiado y pegado. Acá hay un sistema de alquimia. Esto... Bueno, los que saben lo recordarán del Arknife. Prácticamente lo mismo. Ahora, eso sí, tendré que ir subiendo cosas para conseguir los materiales. Pero vamos, que es la misma cosa. Escojo acá el personaje. En los personajes... Cada uno de los personajes tiene una pasiva para la base. Exactamente igual que Arknife. Prácticamente. Pero bueno. Dicho esto, ya más o menos así... Visto en general. Vamos a jugar acá una aventurilla. Para mostrarles cómo es el automático y ya está. Prácticamente seguimos con el pixelar moviéndonos. Entramos a una batalla. Y bueno, ya lo tengo yo en automático. Pero eso. Voy a ponerlo en por uno. Para que vean que los enemigos... Van a intentar atacar siempre a la Miyako. Bueno, a Fallen. Obviamente estos pegaron en área y me pegaron a los demás. Pero a lo que voy es que siempre intento pegar al de la derecha. De derecha a izquierda. Así que... Bastante simple. Bastante sencillito, la verdad. Me agrada, me gusta. Me gusta porque eso sí que es verdad que me encantaba del Princess Connect. Bueno, los cofrecitos te dan lo normal. Maná, te dan cositas ahí de random. Te pueden dar equipo. Tienes un sistema de equipo. Ahora que lo pienso. Vamos a ponerlo en por dos acá rápidamente. Ya les muestro el equipo. Que también es un sistema. Literalmente es prácticamente el equipo de Azur Lane, entre comillas. El sistema de equipo. Pero súper simplificado. Literalmente me pongo acá. Me pongo al este. Le voy a auto equipar. Le puedo poner... Bueno, entre todas estas de acá, ¿no? Hay unos que dan defensa física. Este, por ejemplo, trae una pasiva. ¿No? Bendición de la diosa. Ya está. Está. O sea, está bastante bien el tema del equipo y bastante de todo. La tienda. Bueno. Prácticamente. Nos dan todos los días un... Bueno, 60 de estos puntos para el gachapón. Lo cual está, pues, bien. Tenemos el Montylcar este que siempre ha estado en casi todos los gachas. Espero que popularizó el Genshin. Lo típico. Y realmente, a ver, Reyes. Viéndolo así por encima, no creo que el juego sea un P2Win para nada. De Joestar, me extrañaría que fuera un P2Win. Pero, a ver. Asumo que, evidentemente, coger y comprar estas cositas como una ballena, ¿no? Como un asqueroso. Pues, obviamente, te pondrá por encima de todos en el ladder. Pero, quiero decir, ¿a quién carajos le importa el ladder? Sinceramente. Entonces, pues, asumo que, literalmente, todo esto se basará en skins. Y ya está. Sí, es que no hay nada así súper raro. Esto de acá, no sé qué es. Bueno, equipamiento de doll, lo estoy viendo. De las muñecas. Pero esto, a ver cómo conseguimos esto. ¿Asalto? Ah, es del Dream Gore. Vale, o sea que nada. O sea, literalmente, el equipo exclusivo se farmea también. Y no se puede comprar. Pues sí, efectivamente es. Es un... Un Free to Play entero. Y mira, acá por las copias nos dejan comprar chars de estos para... Lo que no estoy viendo es del UR, ¿no? ¿Estos son URs? No, esto es raro, ¿no? No estoy muy seguro, ¿eh? Después miraré, pero vamos. Ah, claro, este es el UR, ¿vale? Y esto es por conseguir URs, ¿vale? O sea, perfecto. Podemos usar las copias tranquilamente como... Al igual que en Arknife con las tarjetitas estas amarillas y verdes. O sea que... Literalmente Free to Play el juego más no se puede. Vamos a... Ya por último a... A hacer el gachapón. Por supuesto. Las primeras 10 tiradas de la cuenta. Las que siempre hago cuando hago este tipo de videos. Y nada, vamos para allá. Dale, una Mikoto. Una Faye. Ya lo tenía. Ruda. Eulea. Una Elis. Nice. Aunque esta creo que era asesina, ¿no? Es que asesino tendría que explorar qué tan buenos son, ¿no? Lo que era atendiendo la maga, pues es como... Yutaiya. Esta es una asesina, efectivamente. Es de piro. Y está esto, ¿vale? Pues ahí está, gente. Espero que les haya gustado el video. Y si llego a... Encariñarme demasiado con este juego, pues mira. A lo mejor sale alguna que otra guía o cualquier cosita. Así que nada, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.